Mediante allanamientos de la Policía Nacional en barrios de la Comuna 6 y 7 de Barranca Bermeja, fueron capturados alias Vanessa, Pipo y El Primo, integrantes del grupo delincuencial Los Guaros, dedicados al tráfico local de estupefacientes. Después de una investigación express, que duró alrededor de tres meses, unidades de la SIJIN, adscritas al Departamento de Policía Magdalena Medio, logran la desarticulación de un grupo de delincuencia común organizado, denominado Los Guaros, dedicados al expendio de sustancias estupefacientes. Por orden judicial fueron capturadas estas personas que operaban en la ciudad comercializando y traficando con estupefacientes bajo la modalidad de puerta a puerta. Estas personas les fue expedida una orden de captura por los delitos de concierto para delinquir, tráfico, fabricación y porte de estupefacientes. Asimismo, se dedicaban estas personas a todo el tema relacionado con la comercialización, distribución, venta, tráfico de estupefacientes mediante la modalidad de puerta a puerta. Continuamos con las diferentes actividades, tanto preventivas como operativas, en la lucha frontal contra el microtráfico y el narcotráfico. Los sujetos deberán responder por los delitos de concierto para delinquir, tráfico, fabricación y porte de estupefacientes.